A veces un segundo pasa sin sentirse y a veces un minuto es eterno Ven, ven, esperes ni un minuto más Que la noche se hace como corta Ven, ven, acaba con la espera Que me hace desearte más Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Ben de Tommy Torres La canción está hermosa, está muy bien Y pues este tutorial va a ser cortito porque la canción repite los mismos acordes, ¿ok? No va a haber mucha complicación Bien, vamos a comenzar con esta dinámica que va a ser la siguiente En el verso vamos a estar presionando estas dos notas al mismo tiempo que viene siendo Sol con Do, ¿ok? Así lo vamos a mantener Y en la mano izquierda vamos a presionar las siguientes notas que es Do, Mi y Fa, ¿ok? En esta secuencia, en esta sincronía Ok, ahora, entonces va a ser, pues la primera parte va a ser así Ok, ahí va la segunda parte va a ser la siguiente Do, Mi y caemos en Sol, ¿ok? En la mano derecha hacemos Tocamos ahora lo que viene siendo Sol y Si, ¿ok? Y ahí, en la misma mano derecha, vamos a regresarnos el Si, lo regresamos a Do, ¿ok? Entonces quedaría así Pasas sin sentirse ¿Ok? Entonces ya uniendo las dos partes sería así A veces un segundo Pasas sin sentirse Ok, y ahí volvemos a repetir lo mismo Ok, ahí en esa parte Vamos a tocar Do Sol Do Para terminar con el Con lo que viene siendo la El verso, ¿ok? Entonces Se hace eterno Bien Ahora pasamos al 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 Coro directo Empezamos aquí Ven Ven Esperes ni un minuto más Que la noche se hace corta Ven 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 Acaba con la espera Que me hace desiarte más Ok Ok En el Entrando al coro Vamos a usar los siguientes acordes Vamos a usar lo que viene siendo La menor La Ok La Después aquí Vamos a hacer un Sol invertido Con bajo en Si Después Después Do Digo, perdón Sí Después Do Y Fa Mayor Nos quedamos otro tiempo ahí Que la noche Ok Se hace corta En esa parte Vamos a tocar Sol Después de llegar a Sol Nos pasamos a Do con bajo en Mi Se hace corta Y volvemos a caer a Fa Mayor Y otra vez Ven Fa Mayor Sol Ok Ahí La menor Ok La menor Y nos pasamos a otra vez a Do con bajo en Mi Fa Mayor Ok Y después Que me hace desiarte más Ok Sol Y Do Ahora Pasamos a la parte Otra vez del verso Algunas variaciones Y a veces Y no te tengo A veces Ok Ahí hay unas pequeñas variaciones Dice A veces voy tan cerca Y no te tengo Ok En esa parte Vamos a tocar Ya no vamos a empezar de Do Vamos a empezar de Mi A veces voy tan cerca Y no te tengo Ok Mi Fa Fa Después Do Sol Do Y después otra vez A veces A veces La hora La hora A veces A veces Soy yo Que me acerco Y no te tengo Ok Ahí en esa parte Es A veces Soy yo Que me acerco Y no te tengo Ok En esa parte Vamos a tocar Do con bajo en Mi Fa Mayor Después Do Sol Y Do Entramos otra vez Ven Ven Esperes Ni un minuto más Que la noche Se hace Corta Ven Ven Acaba con la espera Oh Que me hace desearte más Oh Anda Deja Y Todo Lo Demás Acurrucate Y vamos A soñar Y Y vuelve a repetirse El coro Ok En esa parte Vamos a tocar Re menor Re menor Después Do con bajo En Mi Todo lo demás Fa Mayor Y bajamos de esta De esta manera Otra vez Re menor Acurrucate Ahí en esa parte Vamos a tocar Este No sé Que acorde Sea La verdad Ahí Comentelo Si Viene siendo Si Re Y Fa Y en la mano izquierda Vamos a tocar La Ok Acurrucate Y Vamos Ahí pues Otra vez El Do con bajo En Mi Y terminamos En Sol A soñar Y empieza Un solo El solo Va a ser De esta manera Un solo En forgiven Un solo multiplic Nueva Vamos Un〜 Lo Ven, ven, no esperes ni un minuto más Que la noche se hace corta Ven, ven, acaba con la espera Ok, ahí en esa parte, en el final nos quedamos Tocamos Sol Ahora tocamos Re menor Ok, ahí en esa parte Fíjense bien en la mano derecha Ok, ahí va otra vez Arpegiamos Do Y bueno, pues hasta aquí el tutorial Espero que les haya ayudado mucho Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!